Música Bueno, y aquí seguimos en este primer congreso de gastronomía sostenible, Tenerife un referente. Y nos hemos trasladado hoy a Wimar. Seguimos en el sur de Tenerife, acompañada de, para mí es un honor, tengo que decirlo, de estar con una gran mujer, una gran luchadora y una gran chef, una gran profesional del sector de la gastronomía que ha dejado el pabellón de Tenerife muy alto en varios concursos de gastronomía. Y en toda su trayectoria ha defendido el producto kilómetro cero, que es lo que la caracteriza como chef, esa apuesta por nuestro producto kilómetro cero. Diana Marcelino, chef ejecutivo de la finca Salamanca, con una gran trayectoria en esta tierra y que gran defensora del kilómetro cero. Hoy nos viene a hablar precisamente de eso, del kilómetro cero. Hola, muy buenas. Soy Diana Marcelino, jefa de cocina del Hotel Rural Finca Salamanca. Y bueno, hoy en este congreso vamos a hablar un poco pues del producto kilómetro cero, producto sostenible. Pues, a ver, un poquito explicar lo que nosotros hacemos aquí como profesionales, como cocineros, en el hotel, en el restaurante. Pues nosotros trabajamos siempre con productos de cercanía. Entendemos claramente la importancia que hay que darle al producto y por eso mismo hacemos siempre pues lo que son las compras y todo lo demás en mercadillos, el agricultor, los pescadores. Entonces, intentamos siempre que sean pues los de aquí, los locales, las lonjas y bueno, pues con todo esto entendemos que tenemos que hacer todo, elaborar los platos de la carta. Tenemos pues un 80 o un 90% de la carta todo enfocado al producto local, ya que estamos en un entorno rústico, en un entorno que está lleno de aguacateros, en fincas. Y entonces, así de esa manera, pues queremos exponer todo ese producto para que el comenzar lo aprecie, para que el turista cuando vuelva, cuando nos regrese otra vez a nosotros con la mayor seguridad, que podamos ofrecerle, se sienta y vea y sienta ese producto local, ese producto que nosotros hemos traído o hemos ofrecido, ya bien de la finca, en el caso de los aguacates, o bien como todas estas frutas, verduras que trabajamos de la zona, tanto del Valle como de Huimar, como de la parte de toda la isla de Tenerife, la Papa Bonita del norte de Icó, también de la zona sur de la isla, dependiendo las temporadas, que también la tenemos que respetar, porque la naturaleza es la que es y es la que nos proporciona todo este alimento, tanto en carnes también, buscamos que sean nacionales, que sean carnes de aquí, carnes frescas, carnes de calidad, pues para lo que comentaba antes y decía, al final pues es un poco que el turista sobre todo y la gente de aquí local, los de aquí, que aprecien nuestra despensa, la despensa que tiene Canarias, la despensa que tiene Tenerife a la hora de elaborar tanto los productos como todos los platos, y el turista para que encuentre cuando llegue aquí una verdad gastronómica, una verdad de la que hablamos siempre, de ese producto que tanto sostenible como producto local o kilómetro cero, como lo queramos llamar, sea una verdad puesta en la mesa, es decir, que vea ese mango, esa papaya, esa viña del hierro, esa papa bonita, esos quesos que son impresionantes, de unas calidades abrumadoras, tanto de leche de cabra como de leche de vaca, o de oveja, o de mezcla, el gofio, todos estos productos que son de una calidad, me atrevería a decir, impresionantes, pues que ese turista cuando venga aquí, nuestra función y nuestra labor es darle la importancia que se merece, que tiene y poder ofrecerla, al final no pudiera yo entender la gastronomía desde otro punto de vista, yo desde mi caso, la entiendo así por cómo soy, por cómo me gusta mi tierra, cómo defiendo mi gastronomía, y cómo me gusta proponerla y valorarla ante cualquier cliente, ante cualquier persona, al final es una seña de identidad, una marca propia de nuestra casa y creo que está clarísimo que hay que venderla, hay que exponerla y sobre todo hay que darle la importancia que tiene, así que un poquito, un poco esto y el llamamiento a los ciudadanos también a la hora de elaborar en casa su comida diaria, apostar por el pequeño comercio, por el mercado, apostar por esa gente que se levanta cada mañana a los agricultores, agricultores, pues a la siembra, a recoger, a la cosecha, a plantar, a cuidar, tenemos nuestros proveedores que me encanta hablar con ellos, porque aprendo un montón de ellos, de cómo son las cosechas y ante esta temporada todo el rato me lo dicen, Diana ya no sabemos qué plantar, cómo lo hacemos, estamos en una situación muy difícil y es una situación difícil para todos, tanto para el agricultor, como nosotros como cocineros, como para el empresario a la hora de tener su empresa abierta, entonces al final en estos tiempos tan difíciles, yo creo que apoyar y apostar por nuestro producto, por nuestra gente y por nuestra siembra, ya que no sean estos tiempos difíciles, sino día a día, para siempre, tenemos el producto, lo tenemos maravilloso, lo tenemos cerca, no vayamos más lejos, o sea, es apostar siempre por este producto y encontraremos al final relación calidad-precio, o sea, creo que es muy muy importante todo este tema y hacer llamamiento a todos y darle la importancia que tiene a un aguacate, a un plátano, a un gofio, a un queso, a un pescado, a una carne, a la diversidad que tenemos en Canarias en productos de alimentación para poder aprovecharnos de ellos y hacer uso y disfrute a todos, ¿no? Bueno, y como les iba contando, ¿por qué kilómetro cero? ¿Por qué producto local? ¿Por qué producto de aquí? Pues por muchas razones. Una de las primeras razones, que bueno, que está bien apoyar a todos los sectores primarios, ¿vale? Pero otra de las muchas razones de por qué producto local es los valores nutricionales. A la diferencia de un producto que no sea tan cercano a nosotros, imaginemos que un producto que está traído de fuera, va perdiendo, va perdiendo, va perdiendo calidades, va perdiendo nutrientes en el tiempo, en el paso del tiempo, las cámaras frigoríficas, esos cambios de temperatura, subes, altas, entonces todo eso va a influir, obviamente, en el valor nutricional de esa verdura. ¿Pudiéramos por consumo de origen encontrarlo al igual, más económico? Puede ser, puede ser. Pero con más calidad, imposible, no creo. Entonces, el producto de cercanía nos ofrece que el mayor corto tiempo posible de lo que es, desde la recolección hasta que es utilizado. Puede pasar menor tiempo, mucho menor tiempo, por lo tanto, la calidad, la frescura, el valor nutricional, la parte saludable de ese producto, aparte, la parte de sabor, también es mucho más potente porque no ha pasado ese tiempo ni tantas cámaras ni demás. Para las amas de casa, aquella frase que decían, es que esto sabe a nevera, sabe a las cámaras, ya no viene la fruta como antes. Todas esas frases, ellos las conocían porque, claro, antiguamente se vivía y se comía de lo que se cosechaba. Si no eran ellos mismos o era el vecino o el pariente o el familiar. Claro, todo ha ido evolucionando y, bueno, pues por una parte también, esa parte económica, se ha dejado de cosechar porque, claro, al no pagarle al agricultor su trabajo, lo que vale ese trabajo, se lo han dado a gente de fuera, o sea, de otros países, de otros lugares de origen, a un costo mucho menor para traerla aquí. Al final es la guerra de precios, es la guerra de números y olvidando siempre la calidad de un producto. A veces prima mucho más la parte económica que la parte de salud o que la parte de calidad en un producto, y olvidando siempre que todo esto lo ingerimos, o sea, que todo esto va a pasar por nuestro cuerpo. Sin embargo, el dinero no. Entonces, ya quizás es un poco cada uno que reflexione y entienda y vea las opciones. Si habláramos, da igual, de una zanahoria, de una calabaza, de las mismas naranjas, de los quesos, de todos los productos, pues un poco pasa lo mismo. Tanto económicamente es la guerra de la oferta y la demanda en reducción de costos para sacar más beneficios. Y sin embargo, si lo tenemos aquí, son productores cercanos, donde no hay intermediarios, donde no hay distribuidores, entonces el paso es mucho más corto, la calidad es mucho mayor y el precio es el razonable, es el justo, porque al final estamos apoyando la economía de un sector primario que es el que nos devuelve a nosotros en esa calidad y en esos valores nutricionales y saludables que nosotros vamos a ingerir. Por lo tanto, por decirlo así un poco agrosomado, estamos comprándonos solamente fruta, verdura, pescado, carne, también estamos comprando salud, cosa que con los productos que no son de kilómetro cero, pues no lo conseguimos. No lo conseguimos a este gran formato, obviamente, por todo esto que contaba, ¿no? Al final, si habláramos de carne para las conservaciones y demás, al traerlas de fuera, pues ya empezamos a inyectarle sales o diferentes conservantes, antioxidantes para llevarlo a consumo. Por lo tanto, todo esto lo que nos hace es mermar la calidad del producto. Sin embargo, si cogemos un producto de cercanía, pues como es tan reciente, ya sea del matadero o sea del despiece, es cercanía. Por lo tanto, nos evitamos también todos esos aditivos, que es lo que hablo siempre de comprar salud. Es que es caro. ¿A qué precio le ponemos a nuestra vida? Reflexionen ustedes. Reflexionen ustedes cómo quieren vivir, cómo quieren comer, cómo quieren alimentarse. Ya es un poco una forma, reflexión de cada uno, de cada persona. Entonces, esa es una de las razones quizás más importantes por qué hay que darle valor a este kilómetro cero. Aparte de apoyar al sector primario, apoyar a toda nuestra sociedad, apoyar a toda nuestra cultura, nuestra tierra y nuestra gastronomía y nuestra despensa, también con el afán de protegernos a nosotros mismos y de cuidarnos sobre la alimentación. Ya lo dice la frase, somos lo que comemos. Si nosotros mismos no lo cuidamos, no creo que ninguna empresa lo vaya a hacer. No creo que nadie externo a nosotros que no tenga ningún sentimiento lo vaya a hacer. Por lo tanto, apostemos por lo que tenemos, apostemos por la calidad y apostemos por lo que tenemos a nuestro alrededor, que creo que es lo fundamental y lo necesario. ¡Gracias por ver el video!